Este evento, la verdad que es muy lindo y muy importante, porque San Rafael tiene muchos espejos de agua en los cuales se pueden practicar estas actividades. Entonces, Miguel ha organizado este torneo, es el principal organizador junto con la Asociación de Kayak, así que apoyándolos e invitándolos a todos a que participen y los vayan a presenciar, porque la verdad que es muy lindo el evento. Así que ahí también en el reservorio, donde se lleva a cabo la escuelita municipal de canotaje, entonces también los invitamos para que vayan a ver, vean el predio, ya lo conozcan y empiecen a participar de la escuela, que es muy importante porque es el semillero que tenemos para un futuro. La actividad, bueno, es ahí en el reservorio, como explicó Pablo. Consta de una distancia de 250 metros, todos en kayak individuales, sobre cuatro carriles, en este caso, que es el ancho que nos da. La idea es que sean competencias cortas, divertidas, dinámicas. Va a haber series, semifinales y finales, dependiendo la cantidad de inscriptos. Arrancaría el sábado a las 9 de la mañana, con las series y las finales por la tarde. En el medio vamos a tener un receso, cerca del mediodía, donde van a ir los chicos de rafting a hacer alguna actividad también, recreativa, competencia. Bueno, lo van a diseñar ahí en el momento, pero la idea es que queremos mostrar un poco también las actividades náuticas que se hacen en San Rafael, ya que viene gente de La Pampa, de San Luis, de Mendoza, Capital, de Entre Ríos, probablemente vengan. De Santa Fe también, probablemente alguien venga. Y el día domingo hacemos otra modalidad que se usa también mucho a nivel mundial, al terminar las competencias importantes, que es La Posta, que son sobre esta misma distancia, 250 metros, Posta por tres, o sea, tres kayaquistas, sale uno, llega otro y así. Así que es muy divertida de ver, divertida de competir también. Eso es el domingo por la mañana, también a partir de las 9 de la mañana. Y entre series, semifinales y finales, estaremos culminando, si sale todo programado, cerca del mediodía. Las inscripciones las pueden encontrar en la página de la SAC, como mostró Pablo, en Instagram. Ahí está publicada la competencia, hay un flyer, están todos los datos del mail, de con quién tienen que comunicarse. Tiene el costo de mil pesos la inscripción, que la idea es con eso recaudar algún fondo y a las categorías elite darles un premio en efectivo también.